En tu venda por un cajón de acuerdo Tú te llegaste con el setero Y de amor, tu cojo el avión Y te cerrarás por el castiguelo Y en revertidas quieras mi consuelo Lo que no sabes es que yo no vuelo A otro pero no en ese cuento Y de amor, tu cojo el avión Y de amor, tu cojo el avión Y de amor, tu cojo el avión Y de amor, tu cojo el avión